El delantero Rodrigo Ramallo en esta jornada así incorporó los entrenamientos de 10 prongues y no pudo ocultar la felicidad que tenía por regresar a su segunda casa Este es el momento que uno espera de poder tener una oportunidad más en casa y creo que lo vamos a trabajar y estamos muy contentos sobre todo el recibimiento El delantero afirmó que fue una decisión personal por la cual se desvinculó del victoria brasilero Fue una decisión personal de yo mismo rescindir con el club porque cuando hay factores en los que no se siente lleno con el sentimiento de poderse quedar así que opté por salir Ramallo regresó a 10 prongues con mayor experiencia y tratará de transmitir todo ello a sus compañeros Fue algo importante más sobre la experiencia hoy día, el profesionalismo que se maneja allá de una manera muy buena y queremos sin duda transmitirlo de esa manera acá en casa Entre tanto el Tigre ya se encuentra listo para lo que será el debut del torneo liguero Los atigrados partirán rumbo a Montero este sábado por la tarde Nos fue bastante bien en Montero, esperemos que el domingo podamos sacar las tres unidades y volver acá a la paz tranquilo ya pensando en la U o en Wander Los atigrados pondrán en práctica todo lo aprendido en la pretemporada y buscarán no perder ni una unidad en el inicio del torneo liguero La verdad que estamos muy bien, muy tranquilos por la pretemporada que hicimos Nosotros queríamos que empiece el campeonato porque queremos jugarlo, queremos estar bien Sabemos que es un partido complicado, un partido difícil En el torneo pasado nos fue bastante bien esperemos que este partido no sea la excepción podamos traernos los tres puntos empezar con el pie derecho de este campeonato que la verdad que va a ser muy importante para nosotros porque después viene la copa y tenemos que estar bien psicológicamente Viene aquí para que esta institución crezca más cada día y bueno, aquí mi granito arena para aportarle a los muchachos, al equipo ¿Cómo se ha dado tu vida de Montero? Bueno, por ahí me venían viendo, me venían siguiendo Me jugó por varios clubes en Colombia y bueno, por un empresario llegó la comunicación acá y bueno, acá estoy para darlo todo ¿Qué sabe del fútbol boliviano? ¿Qué sabe del fútbol boliviano? Es un club que viene creciendo día a día Tiene excelentes jugadores y bueno, como te digo el equipo en Bolivia sabemos que es un que es un fútbol muy dinámico, fuerte sabiendo que tiene altura, tiene calor, humedad y bueno, se trabaja siempre para lo que sea ¿no? ¡Wow!